La semana pasada se estrenó la enésima parte de Transformers y... ¿qué se puede decir de Transformers? Ok, terminamos entonces. ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué eficiente! ¡Ah, pues también, dalo, sí, sí! La distopia en la literatura y también en el cine era un género que se usaba para una denuncia muy específica y para temas muy serios. Que la humanidad, si no es en clave de fantasía, no lo hubiera podido digerir. Cuando Michael Weiss se sale de algo, de uno de esos, como dice el profesor Jorge Ayala Blanco, de esos delirios, porque eso no son películas, son delirios. Tremings, pero tremings. Pero fuerte. Cuando él se sale, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto respecto a la nueva Transformers? Pero, es verdad que él se salió en la segunda, yo creo. Él dijo, me voy aquí. Ah, no, pero no le pueden cruzar de la... Ah, no. No, no, él tiene... Pero la uno es la mejor. Sí, la uno es bien. Y la dos ya, ya la dos atirando mediocre. De la dos en adelante se fue para la porra. Hasta la que es Bumblebee, que esa Bumblebee se deja ver también. Que es solamente Bumblebee y la muchacha esta que canta. La muchacha que canta, o sea, ya, o sea. Sigue, 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 o sea, ya. No ha pasado nada. El caso. Esta semana se estrenó... La semana pasada se estrenó la enésima parte de Transformers. Y... ¿Qué se puede decir de Transformers? Ok, terminamos entonces. Ya, vámonos. Wow, qué felicidad. Ah, pues también, dalo, sí, sí. Ellos están... Bueno, hablábamos de esa vaina. Ellos están apelando a que los... Uno de los problemas que tenía la Uno. O no problemas, sino de las quejas que hubo. Es que los aparatos no se parecían a lo que esa generación vimos en la televisión. Eran unos monstruos como indescriptibles que se veían en la pantalla. Y ahora ellos están tratando de que se parezcan más a lo que veíamos en la pantalla. En la serie animada. Creo que esa es una de las intenciones que tiene esta película. Que no haya como ese hojalaterío dando brinco. Y que por momento tú ni sabes qué es lo que está pasando en la pantalla. Ese punto es resaltable. Y... Ya. No hay más nada resaltable. Pero está protagonizada en este caso por Anthony Ramos. Que es este muchacho... El de In The Heights. Sí, el protagonista de In The Heights. Sin comentario. Sobrevaloradísima In The Heights. Sin comentario. Nunca voy a entender. Pueden escuchar nuestro episodio en Cine Pendiente. En nuestro podcast. De In The Heights. Para que puedan... Entender. Entender. Nunca voy a entender qué fue lo que pasó con In The Heights. Pero seguimos. Sí, sí, sí. La celebración de... Él es... De cierta crítica. Él es un actor norteamericano con padres puertorriqueños. No dominicanos. Acabamos de confirmar la información. Y... Nada. La película gira en torno a los mismos... Las mismas propuestas de siempre. En este caso, la amenaza es... Para los que conocen la serie animada de los 80s... La amenaza es este monstruo grandísimo que se llama Unicron. Que es un planeta grandísimo que se come a otros planetas. Entonces, la Tierra se ve amenazada por ese individuo que viene por ahí zumbando. Y ellos tienen que buscar la manera de tenerlo. Y en base a eso es que corre la historia. Son victoriosos. Pero mira lo que le ha pasado a Nueva York. No, por lo general en esta película... Y está Nueva York en Nueva York que transcurre. Sí, por lo general en esta película los buenos ganan y los malos pierden. No hay nada... Sí, porque Nueva York se asaron con tanta destrucción cinéfera. Nada fuera de lo normal en la película. Es larguísima, igual que todas estas producciones actuales. Y plantea el tema de... De que se debe trabajar... Para buscarle un tema de... Que la película trata de resaltar. Es el trabajo en equipo independientemente de cuál sea tu origen. Creo que esa sería la premisa de la película. Que es lo que quiere que se te quede a ti como espectador. Porque... La mixtura, ¿no? Tiene un... Agárrense de las manos. El nuevo Estados Unidos. Tiene algo que las demás no tienen. Y es que esta se... Se desarrolla como en una época diferente. Donde la gente no está muy contenta con los robots. Con los Transformers. Entonces, hay como un tirijala de... Bueno, no, yo no voy a defender a esta gente. Porque esta gente son unos desgraciados. O sea, que ya es un refrito de los superhéroes. Que la gente está como quillada con los superhéroes. Exacto. Ahora están quillados con los Transformers. Wow, que original. Están medio quillados con los Transformers. Wow, que original. Eso le escribió... Señores, eso le escribió... ¿Cómo se llama? El de Sin City. Digo, el Sin City, no. El de Watchmen. El Watchmen. Miller. El genio. Miller. Miller. No, Miller no. El inglés. Moore. Moore. Alan Moore escribió esa vaina hace 40 años. Qué original. Sí. Qué auténtico, man. Pero sí es... Sobre todo novedoso. Uy, uf. Por ahí que va la historia de cómo ellos están... Están como... Hay cierto tirijala con los... Una apatía con los Transformers. Ellos están como... Desencanto ciudadano. No están muy convencidos de ayudar a los humanos con esta amenaza. La antipolítica. Y poco a poco se van dando cuenta de que sí, que vale la pena trabajar en equipo para lograr algún objetivo. Dios, qué película más aburrida. Nueva York, autodestrucción. Sí. Diversidad en equipo. Sí, no, realmente estos... Que no llegue Trump nunca. Trump es Megatron. Megatron, ¿me llaman malo? Megatron. Hay unos problemas con estas nuevas... Estas nuevas sagas de películas. Es que... Yo no sé exactamente a qué público es que van dirigidas. Yo pienso que a un público infantil. ¿Pero cómo es que un público infantil? Porque el público infantil no le exige tanto al... No le exigiría tanto al cine. Pero lo que tú me estás describiendo, un niño se va a dormir. Porque tiene que estar sobremusicalizadísima. Sí. Debe tener sesión de cuerda. Lo violine ahí. El... Por ejemplo, tú te pones a ver estas películas de los últimos que están saliendo. Y un poco de electrónica. Sí. Los superhéroes. Los Marvel, los DC, lo demás. Son películas con unos planteamientos muy infantiles, muy sencillos. Llegan incluso a los ridículos. Y uno como adulto ni siquiera llega a entretenerse. Incluso anteriormente, en principio, cuando se revivieron estas sagas de superhéroes y demás. Uno como adulto la disfrutaba. Incluso la Transformer 1 es disfrutable. Uno se la goza. Las cuestiones que hacían los Marvel y los DC, en principio, uno hasta se lo disfrutaba como entretenimiento puro. Pero ya no llegan ni a eso. Ahora se quedan en los ridículos. Y no llegan ni siquiera a entretenerte. Que eso es grave. Una película que está llamada a que tú te sientes en la sala a gozar. Y tú no gozas en la sala. Fracaso total. Ya la cosa cambió mucho. Claro, porque tú compraste una vaina así de palomita. Tiene 2.000 pesos abajo. Exacto. Y tú, y te aburre. Déjame pasar un buen rato aquí. Y ni siquiera te diviertes. Sino que ya tú dices, ahora matan a ese, pa, lo matan. Ahora este salva a este, pa, lo salva. Y estos se enamoran. Estos no se enamoran. Pero que pura explotación. Y que claro, el cine hay que estar claro. Es una industria que genera un gran beneficio. Por lo tanto, una fórmula exitosa. Le van a sacar provecho hasta el final. Pero que esos superhéroes. Esas tiras cómicas. Esas historias, por ejemplo, distópicas. Eran contrarrespuestas. Utilizadas, por ejemplo, la distopia en la literatura. Y también en el cine. Era un género que se usaba para una denuncia muy específica. Y para temas muy serios. Que la humanidad, si no es en clave de fantasía. No lo hubiera podido digerir. Sí, también. Los héroes necesitaban representarnos a las diferentes sociedades. Necesitaba el antihéroe. Era una contrarrespuesta a un movimiento actual. Pero ahora es pura explotación económica, rentable. Que está muy bien. Lo que pasa es que a mí me parece que como público es una falta de respeto. Yo salí de mi casa a ver eso. Y decir, impresionante. Me parece una falta de respeto para el público que se presta de ser inteligente. Para el que no le importa. Y así, pura y duramente, se siente ahí a desconectarse de la vida. Porque ponerle atención a una porquería implica usted desconectarse de la vida. Cualquier manifestación de la vida que usted entienda. Entonces, el tiempo que es lo más apreciado ahora hay que valorarlo. Y eso tiene que respetarse cuando la gente invierte 300 millones de dólares en hacer una porquería. Pero no sé, digo, como sociedad entiendo yo que a corta o a la larga debe de formar parte de un discurso. Yo entiendo que sí. Y por eso yo digo que debe estar dirigido a un público más infantil que no le va a exigir una historia. No le va a exigir creatividad. Sino que simplemente la imagen por sí sola le brinda la satisfacción. La bulla. Pero para qué? O sea, ir al cine para que ellos socialicen. Porque es que la única manera que hay que socializar así con una vaina a gran escala. Con una bulla a gran escala. Debe ser. Eso es lo único que yo podría entender. El por qué yo creo que tal vez nosotros como estamos viviendo este tiempo, no lo vamos a comprender. No. Tal vez en 10 años se puede entender que es lo que está pasando. Porque yo ahora mismo no entiendo. Pero es que no deja de ser clavo. El clavo es clavo. Ese concepto no ha cambiado. No ha cambiado. Yo es para darte un compás de tiempo, ve. Porque tú, si tú decías esto, vamos a durar un minuto, dos segundos. Y decías que esto es una pérdida de tiempo pura y dura fin. Sí. Ahora, también, hay gente, y tú a ver muchos comentaristas de cine, diciendo, esto es un disparate, pero deja cualquier vaina de superhéroe, o la flash esa que tú dices, que no la he visto, pero estoy hablando de ejemplo, ¿no? Como tú la viste. Y dicen, wow, esa es buenísima. Sí, dependiendo de sus tendencias. Eso tan, tan delirante, como esos personajes de Transformers. Es que es lo mismo. Por eso lo incluyo. Eso también es preocupante. Yo incluyo a DC y a Marvel en eso que yo planteo. ¿A quién es que le están dirigiendo ahora? Porque cuando empezaron con ese relanzamiento, había como una línea que tú podías seguir. Ok, están yendo por aquí, estamos yendo por aquí, este personaje, este superhéroe. Pero ahora como que se le acabó el contenido, se le acabó la gasolina. Entonces están volviendo atrás para juntarlos todos. Y poner lo que tú viste en el 90, te lo están poniendo aquí para que tú de un brinco en la pantalla. Pero la multipantalla, el multiverso, todas las cosas al mismo tiempo, es simplemente una sociedad que ha perdido su capacidad de enfocarse. Sí. Es un grupo de gente que para motivarse, sentirse que está emocionado, tú tienes que ponerle dos cosas que él ha visto en su vida. Entre al principio y al final. Y ya eso es para él una referencia. Pero brinco, 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 es por eso. Porque tú estás en el teléfono distraído, estás en WhatsApp, estás en Instagram, estás viendo el correo, estás viendo YouTube, estás escuchando un podcast, todo el mismo tiempo. Y como individuos, hemos perdido la capacidad de enfocarnos. Por eso es que las historias que o se salen de ese esquema, o no te cuentan el cuento en los tres actos acostumbrados ya intravenosamente, la gente no lo asimila. La gente no le divierte, no tiene esa capacidad, ha perdido esa capacidad porque ya estamos adiestrados a esto, no a esto, a esta esclavitud que estamos todos. Que no es que uno aquí no lo tenga porque todo el mundo tiene su celular en la mano. Lo que yo digo es que hasta cuándo es evasión porque es algo que ha transgredido todo. Y todo lo que va dirigido a esa gente, amén de un target, amén de la identificación de lo que le gusta, es que no sirve. A mí lo que me llama la atención es el hecho de tener que recurrir a ponértelo todo junto en una película. Por eso quiere decir que ya tú no tienes más nada que hacer. Si yo, por ejemplo, construí tres personajes, en vez de construir un cuarto personaje, yo lo que hago es que junto los tres que yo hice y los pongo en una película, es porque ya yo no encontré qué más hacer. Así yo lo estoy interpretando. Partiendo de que Transformers viene a lo mismo del multiverso. En Transformers ahora, en esta, vienen al multiverso y vienen a juntar todo también. Es una cuestión también de tiempo. O sea, como todo va tan rápido y la parte dos tienen que hacerla a los ocho meses. Huyendo. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tiempo tú le vas a dejar a los escritores de realizar algo un poco complejo? Ninguno. Porque, por ejemplo, en las películas de los ochenta, esas películas de evasión, de entretenimiento, hasta incluso de los noventa, tú veías que tenían un espacio hasta de dos años. Exacto, dos y tres años. Por ejemplo, Duro de Matar, el ochenta y ocho, la otra fue como en el noventa. Y la otra fue como en el noventa y cinco. Sí, sí. Sí, la tres. Tres, ¿verdad? Fue de Vengeance. Fue de Vengeance. Pero ahora, ¿cuántas bandas, Rápido y Furioso? Diez. Diez. El gobierno no ha dicho nada. No, ya. Eso es... Entonces, ¿con qué tiempo? Udial en una al año. Y aparte de eso, aparte de que con qué tiempo se va a crear algo interesante, también le ha convenido a la industria que ha creado una audiencia. El público lo acepta. Una audiencia estúpida. La ha creado, la tiene ahí. Sí. O sea, que se han hecho ellos mismos el trabajo más fácil. Sí, sí. Sí, porque si el público te lo acepta, no existe ningún problema. No hay ninguna situación. Son dos o tres gentes que se sientan en la pantalla y se quedan. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero tú ves la gente que... Y ojo, esto tampoco es como un sacrificio al cine de entretenimiento, ni al cine comercial. Al contrario, ese es mi cine favorito. Yo lo que estoy es luchando porque me entretenga. Porque ya no me estás entreteniendo. Te rogamos, óyenos. ¡Gracias!